Hola, hola, les habla José Godoy, dueño y creador de su canal Extrayendo Oro. En esta ocasión vamos a hablar de la precipitación con polvo de zinc o el proceso Merrill Crowd. Vamos a ver aspectos como la clarificación de la solución, el precipitador como tal, vamos a ver cómo es el tema del acetato de plomo, cómo es el tema del zinc, el tiempo de agitación para que precipite bien. Bueno mi gente, aquí estamos en el precipitador. Miren, aquí un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y es que no se genere mucho oxígeno, mucha cascada. Para ello, nosotros le pusimos un tubo hacia abajo a este aparatito para que nos precipite bien. Ahí se ve la solución oscura porque ya tiene zinc y restos de otra solución ya precipitada. Pero, en general, la solución sube totalmente cristalina, blanquita, blanquita. Bueno, como pueden ver, aquí estamos botando un poquito de solución rica y se puede ver que la solución es totalmente cristalina. Bueno, aquí voy a tomar una muestra, para hacer una prueba de valores. Aunque esto siempre tiene valores porque es la primera cianuración como tal. Miren, entonces ella sube así, ella tiene que estar ahí cristalina. Bueno, la idea es no botar mucha porque ya están yendo los valores. Esto se pasa a este tarro y aquí una bomba lo absorbe para enviarlo al precipitador. Bueno. Bueno, como tal, estamos aquí para hacer una prueba de valores para ver si la solución que queremos precipitar tiene oro o no. Bueno, aquí ya hicimos una disolución, una pruebita, algo larguita. Y entonces aquí le vamos a echar cloruro estanoso. A ver si pinta negro es porque tiene oro. O, en su defecto, debería ser violeta. ¿Cierto? Bueno, ahí vemos que está bien cargadito. Yo prefiero no agitar la probeta porque, pues, hay veces el agua regia se la... desaparece esa coloración otra vez porque no la he evaporado. Pero, bueno, ahí se ve que hay buenos valores. Quiere decir que ya puedo precipitar. Ah, que yo quiero aprender, que quiero aprender a hacer estas pruebitas, que quiero precipitar, que quiero elixiviar. Claro, usted lo puede hacer. Yo estoy por lanzar un curso para enseñarle todas estas cositas. Todo esto completico, completico. Elixiviación. Tiene un costo, sí, claro, pero es muy asequible porque yo a usted le voy a enseñar esa ganar dinero. Le voy a enseñar a procesar sus minerales, no invertir plata en cursos costosísimos, no. Es algo muy asequible. Ya, si usted quiere, me lo deja en la caja de comentarios si está de acuerdo, si quiere aprender o no. Y vale, vamos para adelante. Si usted quiere aprender, claro, aquí le enseñamos. Bueno, miren, como tal, aquí va subiendo la solución. Ahí va, miren, ya le falta poquito. Recuerden, es muy importante, sobre todas las cosas, no dejen que haga mucho oxígeno, mucha aireación, porque es perjudicial, es negativo. Empieza como a quemar el zinc. En otras palabras, el zinc se preña de oxígeno y pierde sus capacidades, entonces, pues, es una pérdida. ¿Oyeron? Tampoco es necesario que torre vacío, que calienta la solución, no. Esto es eficiente, pero, bajo los términos que les estoy diciendo. Bueno, miren, ya está llenando, entonces, ahora corro a apagar la bomba, porque ya llega a su tope. Bueno, miren, como tal, ya empezamos la agitación. Miren, recuerden, es muy importante que no se hagan burbujas ni nada, ni se hagan vórtices, porque eso oxigena la carga. Que oxigena la solución. Entonces, miren, miren como se maneja esto. Aquí usted quiere aprender que cuál es la revolución, que cómo es la relación poleas, que qué motor, que qué tipo de propela, de aspas, claro, aquí se le enseña. Estamos lanzando el curso para que usted aprenda. Miren, aquí tenemos acetato de plomo, y tenemos zinc. Tenemos aquí 80 gramos de acetato de plomo, y aquí tenemos 550 gramos de zinc. Entonces, vamos a adicionar primero el acetato de plomo. Miren la lechada que da. Y listo. Dejamos por un tiempo prudente y luego echamos el zinc. Bueno, ya volvemos para echar el zinc. Bueno, aquí vamos a adicionar el zinc, 550 gramos. Ah, ¿qué por qué 550 gramos? Pues, en el curso que voy a dar, les voy a explicar por qué las cantidades de cada cosa. Ya dejamos el tiempo prudencial para que el acetato haga su trabajo. Ahora adicionamos el zinc, suave, suave, por poquitos. La meta de esto es que precipite bien al término de 45 minutos. Y que nos dé solución color cerveza. ¿Por qué color cerveza? Pues, da un colorcito así como oscurito, como similar al de la cerveza. ¿Qué por qué esta cantidad de zinc? Bien, pues, si usted quiere saber por qué y aprender, en el curso que voy a dar, usted va a aprender todo este tema. Yo le voy a enseñar rapidito y facilito, sin tanta fórmula, sin tanta teoría, sino en la práctica, rapidito. Para que usted pueda lograr sus objetivos, para que pueda procesar sus minerales. Bueno, entonces, chao, pues, esto fue todo. Este es más o menos el proceso de precipitación o Merrill Crow. Aquí ya lo dejo por 45 minutos, una hora, y luego lo apago. Y listo. Bueno, un gusto para todos. Que tengan un excelente día. Hola, hola. Que tú quieres aprender a precipitar, que quieres aprender a lixiviar, que quieres aprender que cuánto acetato hay que usar, que cuánto zinc, que cómo se hace una prueba de valores, que cómo se hace esto, que cómo se hace lo otro. Sí, pues, efectivamente sí, voy a brindar un curso en el que usted aprenda, para que usted mismo procese sus minerales y lo haga de una manera fácil, ya, con todas las pruebas punto por punto, bien explicaditas, para que a usted le funcione a un precio supremamente módico y económico. Entonces, cuando usted tenga cualquier duda, ah, listo, escríbame en la caja de comentarios que usted quiere aprender, y ahí vemos cómo cuadramos, pero que usted aprende, aprende. Hola, hola, muchas gracias por visitar mi canal, por ver estos videos, de verdad, me sirve mucho. Esto es una entrega con mucho corazón, con ánimo, con alegría. Entonces, ahí estoy para ustedes. Espero lo hayan disfrutado, que tengan un excelente día. Chao, chao.